Alex Villalobos para Radio Colombia de Costa Rica. Profesor, nadie quiere que el jugador se lesione, pero el ingreso de Didier fue por una lesión de un compañero. Fue un punto alto, aunque usted analizó varios puntos, Didier fue un punto alto. ¿Cómo aprovechar este buen momento, profesor, ya con el que está pasando el equipo? Bueno, sí, Didier hizo un muy buen partido, controló su banda, pasó el ataque. Pienso que es un muchacho que se viene incorporando en este torneo al equipo y que de a poco se va adaptando. Pienso que todavía no vimos la mejor versión de Didier. En este momento está conociéndose con el equipo, con sus compañeros. Y para mí, un extranjero es difícil que llegue e inmediatamente pueda desarrollar todo su potencial. Sin embargo, el grupo lo ha acogido muy bien y él está demostrando que es un jugador que nos ha ayudado. ¿Y la otra cuál era? Aprovechar el momento que está viviendo. Con tranquilidad, no hay que magnificar. Ganamos el primer partido en casa. Pienso que podemos seguir creciendo. O sea, mañana ya tenemos que pensar en lo que viene. Así que, las felicitaciones del caso a mis jugadores. Pero bueno, ahora el viernes tenemos otro partido y el martes volvemos a jugar. Así que, hay que mantener los pies sobre la tierra. Bobby, Bobby Fajardo de Balón y Mica. Opecho, bueno, felicidades también.